Sí, imaginamos este partido con nosotros teniendo el control a través de la pelota con América esperando el error para poder convertir porque así lo había hecho contra Toluca y creo que nosotros estuvimos calmos, tuvimos pacientes y entendimos que es un juego en el que el que se equivoca pierde y sabemos que ellos están esperando eso entonces la verdad que orgulloso de los chicos porque estuvieron siempre presentes, siempre calmados cuando el partido que había que jugar es una semifinal contra un gran equipo y ya sabemos que va a ser duro creo que tuvimos esa de Luis ahí en el segundo tiempo que si va para el lado de Nacho por ahí termina en gol pero un partido apretado sabíamos que iba a ser así y bueno, ahora toca prepararnos para la vuelta nosotros fuimos a buscar el gol esa fue nuestra postura durante todo el partido después es un juego en el que merecer es complejo pero bueno, una de Cepu ahí que Lorenzo no llega a bajar bien la que recién mencioné de Luis la de Luis el primer tiempo y la de Guti que cierra en el central de ellos no recuerdo quién fue Juárez nosotros jugamos en campo rival es la esencia de Cruz Azul y no la vamos a resignar lo de afuera no juega y menos en contra así que nosotros desde la preparación de partido siempre vamos en búsqueda del resultado esa es nuestra esencia esa es nuestra identidad y lo vamos a preparar de la misma forma en nuestra casa otra vez pero ahora con nuestra gente ¿está? gracias gracias